Música Terminamos diciéndolo de esta manera Imagínate, se me acercó Me dijo dale, la gloria a Dios Nunca te olvides de rezar Y agradecer a todo el mundo con la palma lo que él te da Y si tú andas en la avenida pídele a Dios Que te cuide de malos ojos y de la traición Porque en la calle se come a veces y hay que luchar Y cuando menos lo consideras te tiran a matar Porque yo sé muy bien que el blanquito que lo tiene todo No sabes aquí en el barrio como vivo yo No, no, que la gente te tira piedras y tú sonríes Ey, ey, y la gente no sabe cómo tú sobrevives Ey, ey, pero mientras tanto una historia en tu vida tú escribes Ey, ey, mientras tanto la envidia y la gente lanzando misiles Ey, ey, y esto se clave en tu oído como proyectiles Ey, ey, así que mejor piénsalo antes que desafine Te voy a tumbar todo ese ego y ser fuerte Yo creo que tú no, no, no va a llegar a la viejo Si te cruzas con ese tú eres un pendejo Porque estoy apoyado por el más sobrado, el dueño del reino Y es que tú estás claro que nadie le mete como yo le meto Porque me tomaron el lírica dura y el consentimiento De que se cruzaron y van a morir con presentimiento Dale la gloria a él, y solo a él Dale la gloria a él, si Dios va a su rey Dale la gloria a él, y solo a él Dale la gloria a él, si Dios va a su rey Ya papá, ya papá, ya papá, ya papá Dilo, dilo, como yo no soy nadie sin mi Dios Dilo, dilo como yo no soy nadie, no soy nadie, sin mi Dios Un aplauso para papá Dios El que pone el guitar, el dueño del talento Venga, estremos, estremos Deme la luz, otro fotazo más Vamos allá